Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía Un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente triste Así que antes de nada sabéis lo que toca, verdad Hombre que si todo el mundo a coger el móvil, el celular Ya dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos quiero que lo hagáis con la nuca Así que la nuca hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada Así que lo que estáis suscritos con la campanita activada, like dado y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos Estas vídeo reacciones de Huggy Guggy Y que otras cosas os gustaría que viéramos aquí En el fantástico, maravilloso, increíble, todopoderoso e inigualable canal de León Picarón Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Activo la carta de Instagram así que venga Todo el mundo a seguirme ahora mismo ArrobaLeonPicarón Link en la descripción para no perderos ni una actualización de León Adventure Que se viene el juego, que se viene la app chicos Que falta cada vez menos, ¿a qué carajo estáis esperando? ¿Qué os parece si vamos directamente a ver las animaciones más tristes de Huggy Guggy De cortesía de nuestros amigos de Hornstrom Tenéis su canal en la descripción por supuesto Y antes de empezar tengo que decir que ni siquiera entendí la animación anterior Hablé con el creador y me dijo No se ha entendido la animación Lo que pasa es que Huggy Guggy quiere abrazar pero cuando la abrazan se vuelve un asesino Y yo entendimos la animación así que pido perdón por ello amigos Dicho esto, esperando que os hayáis pasado desde luego por el canal de Hornstrom Que lo tenéis en la descripción ¿Qué os parece si vamos a ver más animaciones tristes de nuestro querido Huggy? Aquí tenemos el final de la anterior animación de como Huggy Le pegó un bocado a nuestro querido amigo y Tenemos esta que es una mezcla de Friday Night Funkin Y Huggy Huggy, veamos Madre mía, tengo miedo Tengo miedo ¿De dónde lo has sacado? ¿Dónde lo has sacado? ¡Qué paliza, no? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Uh, vale Boyfriend pilla las manos Están los peluches de Huggy Oh La verdad es que son lindos, eh Son bonitos Me gustan Ojo Ha desaparecido ¿A dónde se fue? Normal con Normal con la paliza que le ha dado, eh Que Huggy Huggy, también te digo Hola amigos ¿Está ahí? Discúlpanos un segundo Oh Vaya Casi Es una ventanilla No ¿Qué miedo da la ventanilla? ¿En serio? ¡Para adentro! Venga, tira Da miedo Da miedo, eh Da miedo Yo también me metía corriendo ahí a la ventilación Pobrecillo Es el único que se ha dado cuenta No te preocupes, boyfriend Huggy solo quiere ser nuestro amigo Ves, ella no te das cuenta, amiga Amiga, date cuenta Amiga, date cuenta Ojo Eh, ¿quién está disparando de repente? ¡Búmbalo! Y para abajo Ahí sí que nadie lo salva Ojo A veces me asustas por demás, pico Hombre, normal Normal, la verdad Pero bueno Uh Mira eso, boyfriend Es aterrador Tenemos de vuelta Otro jubi que se encuentra ¿Qué? Ahora es al revés, tío ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué te estás metiendo? ¡Uah! Y le está haciendo al baño Increíble el temazo de fondo, eh Rápido Usa ahí el patrón de colores Ábrelo de las manos De electricidad Se están pasando el juego de una, eh Rapidísimo Además son temazos Los de Friday Night Fungi Las baterías Qué temazos Que recuerdo cuando jugábamos Hace mucho tiempo Llevo mucho tiempo sin jugar Dejad un like si queréis Que vuelva a jugar A Friday Night Fungi Oh, no ha llegado Triste Porque se acerca cantando, tío Porque se acerca cantando Y voy por ahí que no puede Rápido ¿Algo se les ha ocurrido? Por ahí es por donde hay que huir Aunque da bastante miedito, la verdad Y sigue cantando, tío La verdad es que Pony Playtime sería un juego Mucho mejor así, eh Votos a favor De que Huggy vaya cantando Mientras te persigue Llega el momento Otra vez Madre mía Ya ha muerto dos veces Huggy, eh Porque en la primera se ha salvado, pero Y aquí tenemos una también Para complementar De Among Us con el impostor Que revienta la nave Madre mía Que no fue Quibui Y vino Among Us Con los de Friday Night Fungi De verdad es que el impostor Está muy roto, eh Claro Bien pensado Ojo, va a acabar con él cantando Pero no para mí Los pasos prohibidos Los pasos prohibidos Cayó la lava Increíble Increíble Con los pasos prohibidos Hecho ¿Por qué lo coge? ¿No lo tenía que coger él a ella? Me he rayado un poco Y bueno, y a cantar y a bailar, ¿no? Ya que se han salvado ¿Qué? ¿Esa? ¿Esto de qué me suena? Esto no es de Friday Night Fungi Es claro, me han colado aquí uno En lo que yo pensaba que iba a ser Poppy Playtime ¿Y Freddy? Bueno, bueno, salen todos aquí ya Aquí ya salen todos Falta Sonic.exe Bueno, Crash Bandicoot Venga, ahí va la vida Falto yo Voy a salir yo por ahí cantando ¿También Sonic? El Sonic este raro Que da miedo Eh... Cosas de Halloween Y... Hasta una tele Pero esto qué es ¿En qué mundo vivimos? ¿En qué maldito mundo vivimos? Para que esté hasta la tele aquí Es increíble Que verdad es un temazo, eh Pero... Ojo del estigma Es que no falla ni uno, eh Que más falta por salir Ya no sé cuál más puede salir La verdad Ojo, ahí sí ¿Qué diablos que él está haciendo? Se están peleando ahora Bueno, ya no he entendido nada Yo de esta animación He empezado a dejar de entender las cosas Desde hace un rato largo, eh ¡Oh, beso! ¡Buen trabajo! ¿Eh? ¡Sonic.exe! Madre mía Madre mía Falta un Friday Night Funkin Contra Sonic.exe Y este personaje Sonic Que es Nightmare Sonic ¿Cómo se llama este personaje? Que lo he visto que está de moda Pero... ¡No hay tiempo! Deben moverse rápido ¡Claro! Prisioneros ¿De quién estás hablando? ¡No! ¿Por qué va a...? El creador del juego ¿Qué dices? Está modificando todo ¡Wow! Es un tanto surrealista Bueno, a ver Bueno, qué caras tan peculiares ¿Qué diablos es este, tío? Sería una pena si dejaran de lucir como... ¡Aléjate! ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Catar? ¿Bailar? Me gustaría tenerte en mi colección Deberás sobrevivir Para no estar en ella Tengo miedo ¡Que comience la batalla! Tengo miedo, chicos Tengo bastante... ¿No? ¿Vale? Todo perfecto Se viene la increíble batalla No sé qué personaje es este No me suena Así que ponédmelo con los comentarios Y si mola Podemos jugar Friday Night Funkin Derrotando a este Sonic Eh... No me acuerdo cómo se llama Solo sé que lo vimos en un vídeo de Roblox Y mola bastante Así que... ¡Toma flecha, niño! Me gustaría flecharme Me gustaría ver Qué tan poderoso puede llegar a ser Sonic flip Ojo, Genfrey Madre mía, chaval Mamadísima y se salgas Sonic dice Yo no entiendo nada de aquí Aquí me están salvando Yo me quedo quieto Me salvan Y que pase lo que tenga que pasar Y viva la vida Ya está Uh, Genfrey En el suelo ha caído Esto es venganza Ojo, un Kamehameha con el micro Madre mía Disparo de flechas ¿Qué careto se le puso eso? Menudo careto se le puso Madre mía No, ya está, ya está, ya está El Nightmare Sonic este random o como se llame Eh... Adiós Esto no puede ser Pues cerrado Se piraron Y salvaron a Sonic Así sí, chicos Pues bueno amigos Eso ha sido todo Una animación bastante rara Bastante extraña Pero hemos visto lo que queríamos ver Que era a nuestro querido compa el Huggy Así que ya sabéis Id al canal de Hornstrom Dadle muchísimo amor Y muchísimo cariño Lo tenéis en la descripción Y también amigos Si os queréis suscribir Dejar un like en el mío Tampoco os voy a decir que no Para ver más animaciones Increíbles como esta Dicho esto Yo me despido de todos vosotros Mil gracias de corazón Y nos vemos en la próxima con más Adiós